Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más al canal. Les saluda Esmeralda trayéndoles estos especiales calientitos, buenísimos. Todavía tienen algunos días para realizarlos. Estos especiales estarán hasta el día sábado. Y bueno, me han llegado algunos cupones y pude aprovechar esta oferta. Ahorita les digo, la de los 13 me queda buenísimo, buenísimo. Y bueno, ya que iba yo a la tienda, me quise traer también la de los Always y por qué no también de los productos SIA. Vamos a la tienda, les comparto mis cupones, cuáles usé y al final del video te explico cada una de mis compras y cómo fue que las hice. Para la promoción de los productos SIA, esta se encuentra en una promoción de gasta 20, recibe 10 dólares en extra bucks y están participando los productos de bebé y también los productos de regulares de la marca SIA. Para este tenemos un cupón digital de 6 dólares en la compra de dos. Y si tuvieras un cupón de papel, tal vez este producto pudiera darte el glitch usando el cupón de papel. En este caso yo no lo tengo, solo voy a usar el cupón digital. Otro producto que puedes agarrar con un buen precio serían los productos Always Discret. Esto los tiene la tienda esta semana a 2 por 13. Podemos usar este cupón de 5 dólares en la compra de dos productos. Más aparte, si todavía tienes el cupón digital, este cupón también pudiera hacer glitch con el cupón digital de 5 dólares en la compra de dos. Quedándote estos dos productos solo por 3 dólares. Súper baratos estos productos. Y también ya que vas por la tienda, asegúrate de agarrar los productos 3M. Los productos 3M entran en una promoción de compra 2, recibe 2 dólares en extra bucks. Ahora, si tienes un cupón de papel de 5 dólares en la compra de dos, pudieras usar este cupón. Llevarías dos productos y te ahorrarás 5 dólares en la compra de dos. También tenemos un cupón digital de 5 dólares en la compra de dos. Si no tuvieras el de papel, pudieras aprovechar el cupón digital. Yo lo voy a hacer de esta manera. Voy a llevar cuatro productos. Usaré dos cupones de papel y tengo otro cupón que te... Y también voy a usar un cupón de 4 dólares en la compra de 20 para estos productos 3M. Voy a aplicar el cupón digital más aparte, dos de papel. Te dejo saber cómo me va en esta compra. Bueno, uno de los especiales de los productos Always. Cabe mencionar que no estás recibiendo extra bucks. Solamente esto te ayuda por si tienes algún cupón de cantidad para gastar en la tienda CVS. Por ejemplo, un 10 en 70. En este caso, a mí me dieron un 4 en 60. Le han bajado la cantidad. O si tuvieras un 5 en 30 o algún cupón de la tienda, este producto te ayudaría a alcanzar esa cantidad. Estoy hablando de los productos Always. Esta semana los tienen a dos por 13 dólares. Dos por 13 dólares. Entonces, no recibes extra bucks por esa promoción, pero lo mejor de esto es que tenemos un cupón digital de 5 dólares en la compra de dos. Y más aparte, si tienes el cupón de 5 dólares en la compra de dos de papel que llegó en el librito de P&G, puedes usar el cupón y esto pueda que haga Gleesh. Como en este caso, hizo Gleesh y me quedó a pagar 3 dólares por dos productos femeninos Always. A mí se me hace que es una bonita compra. Luego de ahí también me traje los productos para bebé. Esta promoción entra los productos de bebé y también los productos regulares de los productos Shia. Entran en la promoción, gasta 20, recibe 10 dólares en extra bucks. Tú decides cuál llevar. Para eso solo tenemos un cupón digital de 6 dólares en la compra de dos. Yo lo que hice es traerme estos dos productos. Están a 11 con 79. Usé el cupón digital de 6 dólares en la compra de dos. Quedándome a pagar por esta compra 17 con 58 y yo recibo 10 dólares de extra bucks. Si te gusta esta marca de productos, bueno, este es el momento para agarrarla. Si tienes algún cupón de la tienda de gastar 5 en 30 o algún cupón de la tienda, puedes usar ese cupón para bajar el costo de este producto. Estos productos los pagué juntos con los productos Always y mi compra esta me salió así de esta manera. Tenía yo un extra bucks un poquito alto y bueno, esta fue la manera de usarlo. Aquí pueden ver los productos Always, los productos Shia. Les doy algunas ideas para que si ustedes quieren hacer estas compras, las puedan hacer. Ahí pueden ver, observar que el producto Always, el cupón, está haciendo glitch, quedándome a pagar 4 con 58 más el impuesto. Esa es mi compra de esos productos y yo recibo 10 dólares por los productos Shia. Y bueno, la compra más calientita, más calientita del día de hoy o de esta semana serían los productos 3M. Los productos 3M están en una promoción. Compra uno y llévate el segundo a mitad de precio. Uno lo tienen a 6 con 99 y el otro sería a mitad de precio. Para estos tenemos un extra bucks de 2 dólares cuando compras dos productos. Entonces, si usas el cupón digital de 5 dólares en la compra de dos, te llevarás dos y bajará la cantidad con el cupón digital. Luego de ahí recibirás dos dólares de extra bucks por esta compra. Pero en este caso yo la hice un poquito diferente porque tenía yo un cupón de la tienda de 4 dólares de descuento en la compra de 20 en productos 3M. 4 dólares de descuento en la compra de 20 en productos 3M. Y bueno, me llevó los cuatro productos, pago por dos precios regular y por los otros dos a mitad de precio. Total 20 con 97. Ahí se aplica mi cupón de 4 en 20 en productos 3M. Luego de ahí tenía cupón digital de 5 dólares en la compra de dos productos 3M y presenté dos cupones de papel de 5 dólares en la compra de dos. Quedándome esta compra después de los cupones, un dólar con 97 y yo recibo por esta compra dos dólares de extra bucks. ¿Qué les parece esta compra? Súper bonita, gratis después del extra bucks. Si tienen los cupones como yo, lánzate a hacer esta compra porque está genial. Y bueno, esas son las ofertas que me fui a traer el día de hoy. A mí se me hace que están súper, súper bien. Si te gustan, puedes hacerlas. Te doy estas ideas para que las puedas combinar con tus compras que ya tienes. Y si no has pasado a ver el video de mi compra del día lunes, pasa a verlo porque algunas ofertas son muy diferentes a estas. Y bueno, aquí tengo el recibo que no les he enseñado de los productos 3M antes de irme. Déjenme se los muestro. Como les digo, es un video súper rápido y bueno, aquí como quiera lo tenía a la mano. Se los puedo mostrar los productos 3M. Ahí están los cupones en mi total a pagar. Muy contenta con esta compra. Esperando que les guste y esperando a cambio me regales un like. Me despido. Que tengas bonita tarde. Nos vemos hasta el siguiente video. Suerte en tus compras. Bye, bye.